Post-morte Ey, mis apps son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de los craft Quiero tener 15 de nuevo, quiero revivir a mis peras No quiero ser pobre de nuevo, no quiero estar broke Gano plata mientras juego el pop, mi vida está cristal por Allan Poe Mi puta dice que somos recos, si me deja meto to' a la bomb Putar a los hannes tengo que contarlo de algo Y esos putos quieren verme, me mire en un cajón Mi mamá tomando merca, todo enfrente en mi cara Y mi viejo después de eso me echo fuera la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias al salsa seco en ara estoy más pillo Y si te dormís la cita compite reactillo Cayeron la popa a casa en boca de un ladrillo Mis apps son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de low craft Puta estoy cansado llegan si kirishi Bichas y reliqui me voy liquiris pli Hay poco taca taca mucho pipiripi Los niños man a dinlo like discovery kit Conmigo no te hagas loco tron Vamos por la ruta run 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 Si cuento más cosas puede que me busquen Ni quieren hacerme run pun pun Me suena lo moco con fajo Si ella me pide la fajo Puta ahora este mi trabajo For free no te doy ni un abrazo Peso no me sirve un paso Tu wacha me da cabezazo She blow on my dick como un saxo Yo la hago llorar como un plato Mi sub son medio opa Lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de low craft Mi sub son medio opa Lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen las afuera